Música Me compartieron dos enlaces para tratar de difundir un poco lo que está ocurriendo en Salamanca Miren, recuerdan ustedes que a raíz de estos operativos en el estado de Guanajuato cuando vimos llegar a miles de federales, miles de marinos, miles de soldados y escuchábamos que todo era para evitar que se robaran el combustible y blindaron prácticamente Salamanca Salamanca está blindado, pero mucho más que la ciudad, la refinería y aquí comentábamos que ahora que detuvieran ese flujo de recursos ilícitos al crimen organizado este iba a recurrir a otros conocidos, a otros trucos, a otros negocios que conocen por ejemplo la extorsión o el secuestro, como en este caso y miren, está sucediendo porque si te enfocas nada más en proteger los intereses de la nación y descuidas al pueblo puede ser que lleguen los delincuentes hasta un puesto de hamburguesas como dice aquí está el título de la página Salamanca Tierra de Nadie como dice aquí esta descripción seguidores, dice video de cortesía de seguidores donde levantan a trabajadoras de Winnie Burgers en el video se escucha que fue un vento pues es un puesto en la calle, ¿no? de hamburguesas y se trata de un secuestro, un levantón están las chicas trabajando ahí son dos y de repente llega una persona primero con armas largas y se llevan y llega otro y se lleva cada quien a una de ellas y se acabó regresa un tipo ahí no se observa si hace algo está tomado de una cámara de seguridad y lo están viendo seguramente en la policía o algo así pero bueno se llevaron a estas dos jóvenes curioso también una cámara de seguridad allí en un puesto, ¿no? de, pues de hamburguesas les decía yo el nombre de la página, ¿no? Salamanca Tierra de Nadie si ustedes entran a esta página y la recorren ni siquiera me atrevo no puedo de hecho pasar aquí las imágenes pero si ustedes recorren las publicaciones se van a dar cuenta el nivel de violencia que se está viviendo en Salamanca esto es que esto es una barbaridad es una barbaridad entren a esta página Salamanca Tierra de Nadie para que vean y hay otra página de la segunda publicación que me compartieron y vean el título también de la página Salamanca Guanajuato Corrupto y aquí, aquí hay otro secuestro secuestran a jovencita en plena mañana reportan el secuestro de una jovencita de 16 años que viajaba con un familiar cuando hombres encapuchados la bajaron del vehículo en el que viajaban y se la llevaron el reporte se registró poco después de las 8 horas de este lunes cuando se reportó que en la avenida Lázaro Cárdenas casi esquina con el bulevar Dicentenario hombres armados bajaron de un vehículo a una adolescente y se la llevaron a la fuerza de acuerdo al reporte que llegó al sistema de emergencias 911 varios sujetos encapuchados y armados descendieron de una camioneta blanca para enseguida bajar a la menor del vehículo en que viajaba los agresores se la llevaron a bordo de una camioneta blanca con dirección al bulevar Dicentenario se informó que se implementó un operativo de búsqueda por las comunidades aledañas como Cárdenas y La Ordeña sin que hasta este momento se haya detenidos por este hecho y ni habrá y también si ustedes recorren esta página se van a dar cuenta de los horrores que hay tampoco puedo compartirlo porque está lleno de imágenes violentas y de casos así tres mujeres secuestradas una de ellas una niña de 16 años en 24 horas en Salamanca porque las dos notas los dos enlaces son del día de ayer esto está pasando en Salamanca quien va ganando esto la fuente de esta información coloca a Salamanca Guanajuato corrupto la fuente es el periódico Correo uno de los más de mayor circulación ahí en el estado de Guanajuato quien va ganando la lucha probablemente el gobierno contra el huachicol ahí si ya de la de la refinería de Salamanca difícilmente creo que se lleven algo pero y el pueblo no el pueblo abandonado a su suerte y el alcalde y el gobernador y donde están el gobernador salió a presumir que ya todo Guanajuato estaba blindado y que las cosas estaban re bien bueno aquí está la prueba de que no es cierto casi casi dijo que ya había desaparecido el crimen organizado recuerdan aquí subimos el video pues aquí se ve que no eso es lo que está pasando en Salamanca la refinería blindada miles de elementos de las fuerzas federales para proteger la refinería y los ductos de Pemex y la delincuencia organizada no es o el crimen organizado no es un delito federal también es una pregunta es es una barbaridad una barbaridad ahí está la muestra de que no está funcionando su famosa estrategia y claro van a llegar aquí a decir hay que tener paciencia si díganle a las familias de estas mujeres díganles a ellos ten paciencia tranquilo ten paciencia no pasa nada no pasa nada tranquilo hay que darles tiempo saludos compas no anyone me nie nada no o no Gracias por ver el video